Parte 2 de lo que trae esta caja que está aquí Que está muy muy grande Lo siguiente que trae es esta paleta que se llama Havana Blast Y está bien padre Solo voy a decir, no te pases Vean los colores Neta, después les hago unos swatches porque está increíble Wow, wow, wow Después trae estas arracadas que son de corazoncito y están muy lindas Están increíbles, me van a ver usarlas porque la verdad están muy muy padres Traen estos dos que no me van a dejar mentir, están súper bonitos Ni les dije que eran, pero son ventiladores Oigan, neta que ahorita para este calor Están bien útiles Literalmente esto es lo más delicioso No había visto esto, pero también prende luz Y también es un espejito También trae esta sombrita que se llama Yellow Shots Y de hecho pinta increíble Y de hecho pinta increíble